No juró, prometió con Eder de no fumar más. Ahorita no puede. Él llamó, él no puede, no puede. Si no, el psicólogo se va a fumar. Entonces, ¿qué necesita hacer? ¿Hacemos la tará a él o no? ¿Hacemos la tará? Seguro. ¿De qué? De no qué. Hay que hacer la tará. Si no puede, no se puede, no puede. No puede. Entonces, yo digo que... Si no es verdad, no puede o no es verdad. Pues según dijo usted, no puede. Él dijo, no. ¿Cómo puede saber eso? Entonces, ¿herá en este caso está escrito? En el Shuchan Arroch, en el Marechoruch mismo. En el Meparsim, escrito un caso como este, donde la persona dice que de seguro se va a pasar, necesita hacerlo acá. Por este motivo. Porque de seguro se va a fumar, entonces, en este caso, necesita hacer la tará, con tres personas, y uno de ellos necesita saber todos los arrochores, y necesita saber como la forma, los otros dos no necesitan saber, sino que no tienen obligación de saber, y con tres puede hacer la tará, y así necesita hacer en este caso.